Tienen razón Tienen razón, soy muy tonta sin remedio Pero dejarte yo no quiero, yo no quiero Tienen razón al decirme que me dañas Tienen razón al decirme que me engañas Tienen razón al decirme que te ensañas Que no me quieres, que no me amas, que no me amas Tienen razón, pero digan lo que digan Tuyo es mi amor, mi vida, mi vida Mi corazón es feliz aunque lo hieras Solo te ruego, no me impidas que te quiera Tienen razón al decirme que me dañas Tienen razón al decirme que me engañas Tienen razón al decirme que te ensañas Que no me quieres, que no me amas, que no me amas Tienen razón al decirme que me engañas Tienen razón, pero digan lo que digan Tuyo es mi amor, mi vida, mi vida Mi corazón es feliz aunque lo hieras Solo te ruego, no me impidas que te quiera Tienes razón, pero digan lo que digan Tuyo es mi amor, mi vida y mi vida Mi corazón es feliz aunque lo hieras Solo te ruego, no me impidas que te quiera Solo te ruego, no me impidas que te quiera ¡Gracias!